hola bienvenidos les diré cómo hacer el jugo de apio con piña para bajar de peso de forma natural solamente vamos a requerir 99 tallos de apio lavados también vamos a necesitar dos rodajitas de piña ya cortadas y bueno para los que no tenemos extractor vamos a requerir lo que es una licuadora y una coladera ya que hayas lavado y vamos a cortar bien nuestros tallos en cuadros pequeños ya tengo aquí en la licuadora la mitad vamos a agregar lo que es la otra mitad de los tallos de apio y bueno también vamos a agregar lo que es la piña la piña son dos rodajitas de piña picada lo que yo le estoy poniendo si ustedes quieren quieren ponerle más ya es a su gusto de cada quien yo yo lo voy a hacer así con dos rodajitas solamente para darle un poquito de sabor al jugo pero es a gusto de cada quien y bueno posteriormente ya que hayamos puesto todos los ingredientes estos dos ingredientes los vamos a licuar y nos va a quedar de esta manera y bueno vamos a empezar a colarlo lo vamos a colar de este de esta manera que lo estoy haciendo yo poco a poquito con la ayuda de una cuchara lo vamos a ir exprimiendo vamos a ir vamos a ir sacando lo que es el jugo del apio de esta manera que lo están viendo ustedes así y bueno les menciono que los beneficios del apio son excelentes ya que es un gran depurativo combate el extremimiento ayuda a perder de peso que eso es lo que queremos reduce la presión arterial tiene también anticas es antigen es perdón es anticancerígeno y bueno la piña tiene excelentes beneficios ya que es una fuente de vitaminas y minerales y lo mejor es que es baja en calorías rica en antioxidantes estos dos ingredientes son excelentes ya que juntos te ayudan a bajar de peso además que te ayudan a tratar la inflamación del intestino y promueve la buena digestión en verdad son excelentes los beneficios yo anteriormente ya lo estaba haciendo pero pues lo dejé de hacer en este momento me propuso un reto de hacerlo por siete días para ver cómo funciona mi cuerpo qué beneficios es lo que tiene al tomarlo de manera diaria cuánto peso voy a perder al tomarlo y durante estos siete días que les estoy indicando que lo voy a hacer yo les estaré diciendo qué fue lo que pasó con mi cuerpo en este momento les voy a dejar una foto de cómo estoy en este momento cuánto es lo que peso y es si es que me ayudó a bajar yo les estaré diciendo muy bien y bueno ya para ya en este momento vamos a terminar de lo que es colar nuestro nuestro apio este este jugo no lo vamos a tomar como hace un momento les mencionaba diariamente en ayunas al despertarnos es lo primero que vamos a a tomar por las mañanas y bueno vamos a a saber posteriormente cuáles beneficios fue los que los que obtuvimos este tuvimos con este jugo esto es lo que lo que saqué de los nueve tallos de apio que fueron pues dos tazas más aproximadamente las que saqué con estos nueve apios en verdad que yo cuando lo tomaba pues si me sentía diferente pero no lo podía hacer de manera diaria porque pues a veces no 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 tenía la oportunidad de hacerlo pero pues tiene un sabor rico y bueno eso es todo no olviden darle me gusta y bueno también suscribirse nos vemos bye